¡Mira! ¡Uy, mirá! ¿Lo que es esto? ¡Oh, oh! ¡Qué belleza! ¡Mira, hermano! ¡Chuloso! ¡Mira, bro! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo! ¿Saben lo que van a venir? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Espectacular! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Pegó un salto de un metro y medio! ¡Aparte acá al lado de adentro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Es increíble! ¡Estoy filmando! ¡No, no! ¡Es increíble! ¡Estoy filmando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y con el cardenal! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No!